La semana se hizo muy larga, tenías esa ya sensación de que no se te podía escapar y eso pesa y a mí se me hizo la semana larga, el viaje complicado, el calor cuando llegas a Jerez, el partido malo, el partido malo estás deseando que pite el árbitro desde el pitido inicial estás deseando que llegue el pitido final. Entonces yo tuve una sensación de alivio, no de alegría, casi más de decir, bueno, es que esto ya está. Pero no pasaban las horas y un día entrenando y luego la entrevista y otro día entrenando y nosotros decíamos necesitamos un punto, faltan tres partidos, ¿cómo no lo vamos a conseguir? Pero ¿cuántas veces ha sucedido estos fútbol, Penilla? Al final llega el viernes, tenemos que viajar en avión, llegamos allí y encima había una ola de calor, acuérdate, 40 grados a las 6 de la tarde cuando salimos del autobús, entramos en el vestuario y cuando salimos al campo, a verlo. Fue un golpe de calor que decía Dios mío, me diga. Yo creo que a més l'equip no va especular, no va dir res, no va tenir por, va dir la primera oportunitat l'aconseguim. Al final no vam donar pas, és un equip doncs que anava al seu pas, anava ferm amb el que volia i al final ens va faltar, vam aconseguir quan s'havia d'aconseguir, no? Tots, jo crec que estem, estàvem tensos, no? El viatge llarg, calor, calor, la calor. Perquè al final faia molta calor, a Tarragona doncs per la humitat sempre fa calor, però bueno, el sec aquest que vas a Jerez doncs sempre fa por. Un bon equip, està clar, vull dir que era un rival important, no estàvem parlant d'un equip que no jugava res, sinó que estava allà dalt també, i jo crec que vam donar la cara. Allà va ser, jo crec, demostrar realment doncs que l'equip s'havia guanyat les 100, 100%. Jo recordo el Jerez d'analitzar-lo durant la setmana i dir, parlament l'UES i dir, aquest equip va estar liquidat, aquest equip va estar liquidat, no pot passar res, pot guanyar qualsevol, però aquest equip va estar liquidat. Jo pensant en la mar, que malament hem d'estar per no treure un punt al camp del Jerez. I després el partit, és un partit que no passa res, no va passar res amb tot el partit, no va passar res. Un xut de Mendoza amb una falta o alguna cosa així, de lluny. Nosaltres tampoc en aquest... Nosaltres, molta tranquil·litat, competint, però tampoc arriscant, per dir que no va passar res. Vull dir, van passar els minuts... I ho vas viure amb tranquil·litat allà. Jo ho veig amb tranquil·litat. Pot ser la part final... Has tingut després experiències, evidentment, com a primer entrenador i com a responsable, però aquell dia, precisament, potser, potser alguna vegada abans... Pot ser la part final del partit, quan faltin 10 minuts... Qualsevol cosa, no? Sí, qualsevol cosa, dius, hòstia, que faltin 10 minuts, que no es trenqui, no? Que això no es trenqui faltant 10 minuts, ja que hem arribat aquí, collon, ara que acabem de rematar per la gent, per tot, per el context, acabem avui. El partido del Jerez lo recuerdo como una agonía. Es que, encima, el Jerez Central, tenían un delantero, que ahora no me acuerdo el nombre, macho que iba por arriba, como Los Ángeles, digo, ya verás tú. Nos pegaron un larguero, me parece, en un córner. Yo decía, que acabe esto cuanto antes, porque es verdad que tampoco nos generaron mucho más, pero sí que en un córner o en una jugada, creo que era balón parado, nos hicieron... el Luna, creo que era, no me acuerdo el delantero. El delantero Luna, podía ser, sí. No sé si era este, que iba por arriba como Los Ángeles, digo, madre mía, ya verás tú, hostias, que me tengo que atener a con este para... Perdón con la palabra, pero bueno. Al final, pues bueno, fue agónico, porque tú sabes que necesitas un punto, y dices, joder, ¿qué haces? ¿sabes? Iba a salir, que no me lleguen, que no me lleguen, y al final... Tampoco quería ser tú, tampoco queríamos ir arriba, ¿no, Chus? Tampoco queríamos ir arriba y descubrirnos mucho, con un punto nos valía, y era eso, ¿no? Eso es. No voy, me quedo. Sí, eran cosas que otros partidos igual no habíamos vivido por la cercanía, porque tampoco jugábamos a eso, pero sí que recuerdo que había como, uy, que cuando se acercaban como que ese miedo de que me cago en, que a ver si nos van a generar algo, si nos van a meter, que lo tenemos al alcance de la mano, que hoy puede ser el día... Recuerdo el partido que fue complicado, fue con Serrano de central, Ruz, Gio, Serrano y Lupicio, ¿sabes? Y tampoco nos fue muy bien el partido, ¿sabes? Fue bastante feo. Fue bastante feo. Sabes que no fuera muy bien, ¿sabes? Y ahí hubo un momento que pensé, mierda, que nos vamos al hoyo, pero van pasando los minutos, van fallando, teniendo ocasiones, nosotros alguna, tal, y cuando ya pita, ¿sabes? O sea, primero dices, ¿voy a jugar en primera? O sea, he subido a primera, ¿sabes? O sea, yo, un chico de Valencia, estoy como, voy a jugar en primera. Eso fue lo primero que pensé. Y luego ya, pues, corre sin cabeza. Recuerdo a Diego Torres corriendo con una bufanda en cabeza, a Alex Pérez y el otro por allí también con la banderita. Los más mayores estáis como más contenidos, ¿no? Estabais como más, ¿sabes? Los más jóvenes éramos, ¡ah, venga! No sabemos lo que has hecho, o sea, porque realmente, ahora lo piensas, pero entonces piensas, ¡guau, pues hemos subido, guay! Pero no tenías realmente la percepción de lo que habías hecho, ¿sabes? Porque yo llevaba dos años en el mundo profesional, básicamente. Tú ya llevabas un bagaje, por ejemplo. Vosotros lo llevabais de otra forma que nosotros. Pero recuerdo el vestuario, yo con la cámara, todo saltando. Fue un espectáculo, fue súper bien. Yo probablemente era porque venía de lesión y digo, es mi momento para volver en el equipo y para volver este día. Quizás mi circunstancia personal fuera diferente a la que había en el equipo. Yo probablemente, si en ese partido, como le dije yo a Chavi Bartolo, que la última media hora le estuvo comiendo la oreja para que me sacase al campo, yo sí que tenía... No querría estar en el sitio de Chavi Bartolo comiéndole tu oreja. Yo ahora mismo, si el partido hubiera durado hasta el día de hoy, me hubiera encantado que existe porque me había tirado seis meses, justamente metido en una jaula, en un techo, entrenando. Y Luis César me lleva el partido del ascenso a primera. Y te ves en el barquillo y dices, yo tengo que jugar. Y claro, con un mes ya entrenando con el equipo. No tenía cabida en ese equipo porque el equipo iba ganando día tras día. Digo, hoy es mi momento para esa media horita poder saltar al campo. ¿Recuerdas cuando pitó el árbitro? Todavía tienes esa imagen. Es que es exagerado. Encima yo acabo en la portería que de frente tenía a la afición del Nasti, que los teníamos ahí en un gol. Esa es la imagen que tienes, ¿verdad? Sí, claro. Es pitar y todos juntos... Exagerado, exagerado. Ahí pienso que soltamos todo lo que llevábamos. Porque igual sí que celebrábamos cada domingo lo que hacíamos y tal, pero bueno... ¡Qué divertido! ¡Qué bien! ¡Otro partido ganado! Pero ahí digamos que ya dices, ahora sí. Que el momento en que aconsegueixes ser, es un momento en que no sabes ni qué haces. Es decir, si no lo puedes revisar en imatges, realmente no sabes lo que has hecho. Ni si... ¿A quién te has abraçado? Ni has comenzado a correr. Si... ¿A quién has pensado? ¿A quién has ido? ¿No? O sea, fue una explosión de alegría. Fuimos a celebrarlo con la gente que se desplazó. No sé si fueron 80, 100 personas. No recuerdo cuántas fueron. Pero sí es verdad que, bueno, el ambiente del vestuario. Recuerdo pues la emoción por todo el mundo. O sea, sobre todo por la gente del Nasti de toda la vida, ¿no? Recuerdo de Grau. Recuerdo del Presi. Recuerdo pues la emoción de todo el mundo, ¿no? Y la verdad que fue súper bonito, ¿no? Me acuerdo compartirlo con Jordi también, de TV3. Recuerdo que... No sé, un montón de cara, de unión, ¿no? Era una familia. Era una familia por parte de todos los estamentos del club. Cuando el árbitro pita el final, se ve la imagen de Luis. Una liberación increíble. Y esa liberación creo que es la que tuvimos todos, ¿no? Porque habíamos... Indirectamente, nosotros mismos nos habíamos puesto esa presión de que no se nos podía escapar. Que estaba tan cerca. Que habíamos peleado tanto. Que era un hecho histórico para el club. Y esa presión la teníamos todos encima de nuestros hombros. Y fue como quitarte 200 kilos de encima. Y, bueno, pues luego sí. Luego ya todos estallamos de alegría para celebrarlo. Pero cuando el árbitro pita el final, pues es de liberación, de alegría, de júbilo. De todo lo que vino después, que fue increíble. Me fui a un ladito. Vi como todo el mundo lo celebraba. Como el de fuera, ¿no? Sí. Como yo lo vivía así. Y estaba, pero como en una nube. Estaba en una nube. Estabas disfrutando de ver como... Eso es. De ver como nosotros... Sí. De ver como disfrutaban los demás. Y la gente y todo. Y como tú has dicho, era como el de haber cumplido. Como decir, ostras, he cumplido el objetivo que tenía. Y de aquí para adelante, pues intentará más. Pero sí. Era como el momento de decir, ostras, que disfruten. Que disfruten. Y era joven. Yo tenía 25 años. Pero, digo, que disfruten. Tú estabas ahí. Que yo he llegado a mi momento ahora mismo. Me habéis quedado un poco en shock de dir. Lo han conseguido. Yo recuerdo estar sol y yo quedarme en el terreno del shock. Y por los compañeros celebraron. Que era normal. Que era el motivo de alegría. Pero me he quedado en el camp yo sol. Dicen. Es que al final lo he conseguido. Como si estuvieras viviendo un somnico si no fuera real. Yo sí que recordé Luis César. Después recordé. Anar en compañía de todo el equipo. A celebrar en el aficionado. De hecho, se llamaría André. O Luis César. Cuando iba a bailar. Yo sí que recordé. Que vas a estar sin minutos sol. En el terreno del shock. Que nos movían. Nos movían. Además. Ver tantísima gente. Tantísimos compañeros. Tantísima gente tan feliz. Eso es una cosa que hay que vivirlo. Evidentemente en el momento no te das cuenta. Porque estás en una nube. Eres feliz. Tú lo sabes. Eres feliz. Te pasan las cosas. Y tú no te enteras. Evidentemente. Pero cuando luego lo analizas. Y tal. Y ves lo que ha pasado. Analizas lo que ha pasado. Y dices. Madre mía. Lo que hemos conseguido. Yo creo que una de las claves del éxito de esto. Fue que daba igual. Ya al final todo. O sea. A quién jugara. A quién no jugara. Lo importante era el equipo. Era sumar. Era sumar de la manera que fuera. ¿Sabes? Y yo recuerdo ese momento como algo inolvidable. O sea. Yo recuerdo. No solo. O sea. Estábamos como locos. Los que habíamos jugado. Los que no. Recuerdo ver a mucha gente. Mucha gente mayor. O sea. Mucha gente del club. Lo veía. Claro. Yo estaba súper feliz. Yo era feliz. Y era contento. Y yo veía a la gente llorando. De emoción. Y tal. Y claro. Y ahí tengo muchísimas cosas. ¿No? Recuerdo a José María Grau. Por ejemplo. ¿Sabes? Que lloraba. Como un niño. ¿Sabes? O sea. Tengo muchísimas imágenes. ¿Sabes? En ese momento grabado. Que no se volvieran en la vida. De acuerdo. La celebración. En el. En el césped. Que hicimos ahí. El trencito. Eh. Bueno. En el vestuario. Que cayó de todo. Y. En algún momento. Que estábamos preocupados. Porque. Que. El vestuario del Jerez. Estaba muy cerca. Se rompió la alegría. Luego. Al llegar al hotel. No sé si nos tiramos. Todos a la piscina. Con el chándal. La cena. Y luego. Salimos. Y luego. Ya empalmamos. Y luego. Llegas a. A Barcelona. Porque. Hacemos un viaje en avión. Para casa. Que a la tarde había la rúa. Yo. Yo. Dada mis circunstancias. Pues lo viví como si fuera. Un. Un joven más de la cantilla. Que no lo era. Claro. Si veis la imagen. Yo salgo corriendo. Hasta la grada del Nasti. Y levanto. Levanto. Un cartel de publicidad. De 30 kilos. Con una mano. Exacto. Lo levanto con dos manos. Pero que. Que se volaba. Claro. Y conforme. Caigo allí. Suelto la camiseta. Me vienen mis compañeros. Claro. Lo mío era. Como has dicho tú. Hostia. Vamos a disfrutarlo ahora. Que ahora llega mi oportunidad. Y Manolo Martínez. El año que viene. Va a ser grande. Va a ayudar al Nasti. A ser un. Bueno. Teóxico. La imagen. Es la del vestuario. A mí la que se me queda. Es la del vestuario. Todos ahí. El Presi. El Mister. En la ducha. Todos medio. Bolas. Es el mejor. Para mí es el mejor momento. Porque al final. Si que es verdad. Que me acuerdo. Que fuimos a los aficionados. Que estaban. Había unos cuantos ahí. Tiramos camisetas. Hicimos el. La barquita. Esta dentro. La trainera. Pero. El momento. Al final. Es como de. De los jugadores. Y es el que más recuerdo. Estar en el vestuario. Todos juntos. Va ser extraordinario. Va ser extraordinario. És un record que ho portarem sempre. Els que ho van viure més en directe. D'una manera més important. I els que no van viure tant en directe. Amb orgull. Amb orgull de ser del Nàstic. Quieres ser de Tarragona. No. 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 No.